Queremos que funcione lo mejor, entonces tenemos que tener claro cuál es la marca que se adapta mejor a ese usuario en ese momento, en ese sitio web concreto. Y ahí es donde vamos a trabajar con la puja, porque ese será el anuncio que mostraremos. La segunda pregunta, lógicamente, es ¿y cuánto debemos pujar? Bueno, nuevamente, en la columna humana, o la columna de la izquierda, pues tenemos una serie de segmentos definidos por humanos que teclea un ser humano, que marca claramente, por ejemplo, si hemos gastado todo el presupuesto para ese día, pues se detiene la puja. Si hemos gastado todo el presupuesto para ese minuto, pues probablemente es que paremos después de ese minuto. Si intentamos mejorar las cosas, después de eso podemos decir, bueno, quizá me he pasado de ritmo, pero vamos a poner un presupuesto por minuto. Seguimos pudiendo tener problemas, porque si al inicio del minuto gastamos todo el presupuesto, luego de repente tenemos el resto del minuto en la campaña, estamos perdiendo probablemente la mitad de impresiones que podríamos haber aprovechado ese día. Puesto que nosotros estamos constantemente ajustando las pujas hacia el alza y hacia la baja, estamos constantemente viendo cuál es el precio adecuado para cada puja concreta. Nosotros estamos dispuestos a hacer algo más y tener una puja más alta si consideramos que mejorará los resultados finales de la campaña. Intentaré mostrárselo al final de las diapositivas, porque por ejemplo hemos visto en los casos en los que podemos estar hablando de un CPM de hasta 100 euros por una única impresión. Y también tenemos campañas en las que hay impresiones en las que por supuesto no vamos a llegar ni siquiera a un centavo de CPM. Y puede haber pujas de todo tipo en medio, porque normalmente la idea que permite a Rocket Fuel tener tan buenos resultados es tener en cuenta que tenemos un software que hemos desarrollado que nos permite utilizando estos modelos averiguar cuál es el precio correcto para cada puja concreta. Sí que me gustaría mostrarles algunos ejemplos. Y aquí es donde entra la demo. En primer lugar, ¿qué es lo que ven aquí? Bueno, pues esto es un Bitlandscape o un paisaje de puja y básicamente es una campaña durante un plazo de 7 días. Vemos aquí una serie de impresiones que ha comprado Rocket Fuel y los tenemos todos como en casillas o en lotes si quieren. Y en cada una de ellas he incluido la probabilidad, la tasa de conversión probable o posible de cada uno de ellos. Y luego tenemos en el otro eje, tenemos el precio de dicha puja. Entonces vemos desde 100 dólares, que está en la parte superior del eje, que se han comprado algunas impresiones por este precio. La mayor parte se encuentra entre 5 dólares y 5 centavos de dólar, que es donde está la zona en rojo. Y luego también tenemos incluso impresiones que han costado 2 céntimos, perdón, centavos de dólar o un centavo de dólar. Entonces cuando considera el software que hay una impresión que es mucho más valiosa por su potencial, normalmente el precio de la puja sube también. Y nosotros lo que hacemos es generar una distribución adecuada en base a los dos ejes. Pero esto solo funciona si tenemos unos modelos que pueden hacer una predicción adecuada en donde vamos a tener el mejor rendimiento. Si les muestro cómo lo hacemos, esto va a quedar quizá un poco más vasto, pero háganse una idea un poco de cómo hacemos una predicción de una tasa de conversión entre 0,08 y 0,03. Y vimos que 0,08 era la tasa adecuada. Entonces teníamos 8 conversiones y llegar a este punto tan preciso, cuando estamos tratando de algo tan pequeño, eso es lo que hacemos a diario. No solo hacemos predicciones de lo que va a ser la tasa de conversión, sino que conseguimos una estimación global siempre que agreguemos y juntemos una serie de lotes para tener una serie de valores estadísticos y utilizamos modelos muy precisos a su vez. Los modelos son tan precisos porque tenemos un montón de características y data incluida que nos permite obtener esta puntuación final. Vamos a ver la tasa de conversión para ver si acertamos o no. Tal y como pueden ver aquí, es básicamente las mismas impresiones, pero estamos viendo aquí ahora ya en color la tasa de impresión. Y vemos que va de un verde muy claro a un verde casi amarillo, si pasamos de la izquierda a la derecha. Entonces estamos viendo en todo este bit landscape, en este paisaje de pujas, vamos viendo cómo la conversión se muestra en uno de los ejes y las predicciones de conversión en el otro. Entonces utilizando esta tabla, lo que vemos claramente es que hay una diferencia entre la prospección y el retargeting. Lo pueden ver, por ejemplo, en la columna de la derecha. Ahora, RocketFuel lo que hace es que nosotros no nos importa hacer campañas de prospección o de retargeting, pero nos encanta poder hacer una campaña de combinación que se encargue tanto de la prospección como del retargeting. Porque el software es mucho mejor que un ser humano a la hora de decidir el precio del retargeting y el valor que va a tener. Esto nos permite a nosotros decidir si queremos decidir más o menos cuánto vamos a gastar en retargeting, cuánto vamos a gastar en prospección, si vamos a gastar un poco menos en prospección en comparación con retargeting, y cuál va a ser el CPA o coste por acción de prospección en comparación con el CPA, por ejemplo, de retargeting. Entonces, no es que estemos comprando todo el inventario de retargeting, sino que estamos comprando justo el conjunto adecuado. Y en esta demo, si no les importa que vuelvan las impresiones, quiero mostrarles, bueno, quizá ahora estén pensando, ¿qué pasaría, por ejemplo, si utilizo esto para retargeting? Bueno, normalmente el inventario de retargeting debería tener un mejor resultado y deberíamos ver cómo la tabla se mueve hacia la derecha de la pantalla. Quizá si haga eso es verdad que probablemente haya un cierto movimiento hacia la derecha, ¿no? Pero también vemos que la diferencia que se ve aquí todavía entre el inventario de retargeting es importante, porque el retargeting no es algo tan fácil, no es mostrarle a todo el mundo anuncios que vienen del pool de retargeting. No, hay que hacer una serie de distinciones importantes dentro de este pool de retargeting para decidir qué clientes pueden estar más interesantes, perdón, más interesados y cuáles menos interesados en estos anuncios. Y por ese motivo tenemos que ver un poco cuánto tiempo han pasado en el sitio web y cuántas cosas han incluido, por ejemplo, en la cesta de la compra antes de salir del sitio. También necesitamos toda la información que pueda resultar relevante para la campaña y todos estos factores que pueden afectar claramente a una campaña de prospección, lógicamente también están afectando a una campaña de retargeting. Vemos cómo hay pequeños cambios, por ejemplo, en la zona roja se han comprado muchas impresiones, pero también hay una serie de impresiones de prospección que son tan buenas y han valido tanto como algunas de las impresiones de retargeting en la misma campaña. Y esto pasa básicamente en prácticamente todas las campañas que nosotros hemos llevado a cabo. También quiero enseñarles algo más, si no les importa. Esta, por ejemplo, es una campaña que estamos llevando a cabo en Iberia, es para viaje, y está centrada sobre todo en una serie de campañas geográficas que ellos llevan a cabo en distintos mercados en toda Europa, porque la idea es que la gente venga de vacaciones a España. Entonces, en esta campaña concreto que les estoy mostrando, se está llevando a cabo en Francia, y luego hablar un poco de la tasa de conversión aquí. Les veo que están haciendo fotos, y sé que es muy divertido, pero les voy a mostrar algunos detalles sobre campañas que, en mi opinión, son confidenciales, entonces, si no les importa, les agradecería que no tomasen fotos, porque estas son campañas privadas. Muchas gracias. Ahora, sí que les ofreceremos una demo desde RocketFuel, si les interesa ver cómo esto funciona, así que no se preocupen. Esta pantalla, por ejemplo, forma parte de nuestra plataforma Insight, que está dentro de nuestro control general y de nuestro tablero de mandos. Y lo que ven aquí, por ejemplo, es, a la izquierda tenemos la tasa de conversión, nos indica claramente la gente en esta zona de Francia, hay un 28% de posibilidades de que compren un vuelo, si les mostramos anuncios y los comparamos con otras personas. Por favor, no hagan mis fotos. Hombre, con ese iPad verde, se lo digo a usted. Por favor, si alguien ve que no tiene los cascos, se lo puede comentar, por si él no lo ha oído. Muy bien, también el contenido en las páginas de los hoteles funciona muy bien. También, por ejemplo, el transporte funciona muy bien. Hay una serie de categorías que a veces nos sorprenden, pero se ve en la pantalla de Insights, que son muy interesantes, y nos permite tener una cierta influencia con esta información en otras compras, en otros medios. Ahora bien, aquí pueden ver el mundo, la tierra, y es la misma campaña. Y lo que están viendo en esta imagen es una serie de puntos por cada uno de los puntos donde se ha dado una conversión. Gente que ha comprado un vuelo y ha viajado, o ha contratado un viaje completo a España. Entonces, esto empezó como el Big Data, era algo muy granul... Teníamos un nivel de granularidad muy elevado cuando analizábamos la conversión, pero podíamos ver el número de acciones, el número de anuncios que se mostraban a cada persona. Si yo voy haciendo clic, puedo ver cada una de las acciones, y puedo ver exactamente cuándo se les ha mostrado un anuncio, en un momento, y cuánto tardó en producirse la conversión de dicho anuncio. Entonces, puedo ver, por ejemplo, en este periodo de tiempo que he marcado, puedo ver que estaban en la página web a las 8 y 15 de la mañana, luego les mandamos como unos 23 y 24 minutos, les mandamos el anuncio, ellos volvieron a la página web, y finalmente contrataron el vuelo y el viaje. Así que está muy bien, ¿verdad? Ahora vamos a ver otra campaña. Esta es una campaña dinámica y creativa, en la que tenemos una serie de productos del cliente, y cuando ya sabemos qué tipo de productos son los que pueden interesar a cada cliente, podemos mostrarle a cada uno de estos usuarios los productos concretos que consideramos que les van a resultar más interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos una campaña para zapatillas de correr, entonces si marco cada uno de los puntos que aparece en el mapa, puedo ver qué tipo de zapatillas se compraron, puedo ver la imagen de la zapatilla y cuánto costaba dicha zapatilla y qué compró aparte. Y por ejemplo, este compró zapatillas, pero también se compró una camiseta. Y entonces vimos el número de anuncios, vimos claramente las acciones, y entonces si quiero ver la tasa de conversión, puedo ver aquí la conversión, puedo ver qué productos ha comprado, pero también puedo ver todas las interacciones que su usuario ha tenido con la página web. Y aquí, por ejemplo, si hago zoom, puedo ver que el usuario no hizo clic en el anuncio, sino que se trata de una conversión de view through, y lo que hizo fue ver un anuncio a las 9 de la tarde. Lo vio en Facebook, porque toda esta campaña se está desarrollando en Facebook, pero no hizo clic. Pero a las 9 y 10 ya estaban a la página web de la marca, viendo las zapatillas. Es bastante común en Estados Unidos, para algunas de estas campañas, que la gente haga eso, vea el anuncio, pero luego entre por su cuenta en la página web. Yo sé que en Europa no es tan común que normalmente se calcule la conversión de view through, pero sí que les comentaría que es interesante abrir la mente en este sentido, porque podrían perder muchas oportunidades si solamente analizan a los socios de marketing que tienen si el usuario hace clic sobre el anuncio en sí mismo. Yo no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, cuando veo el anuncio y el anuncio me gusta, es muy probable que vaya a buscar esa página web por mi cuenta en lugar de hacer clic en el anuncio. No sé, es algo que me pasa a mí porque a veces me da miedo que la gente me esté rastreando con sus big data y que hace que no quiera hacer clic sobre el anuncio si se encuentran en la misma situación. Bueno, pues tengan en cuenta que es posible que haya varios usuarios que sienten lo mismo y que quieren hacer su propia búsqueda de la página web. Nosotros también tenemos esta herramienta que es un analizador de público que nos permite saber qué tipo de público tenemos en un segmento concreto y nos permite resolver preguntas y cuestiones sobre la disponibilidad del inventario. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos unas 30.000 millones de pujas disponibles en el mundo al día. Antes estábamos hablando de 50.000 millones, ¿de acuerdo? 50.000 millones, pero normalmente debido a los problemas de calidad del inventario siempre se pierde parte de esa cantidad.